Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el grupo de trabajo de IETF-LAC. Por si acaso, para los que no saben, hace un par de años empezamos este grupo de trabajo que tiene como objetivo aumentar la participación de la gente de la región en la estandarización del IETF. Como pueden ver ahí, los metas son tener un mecanismo para interacción entre la gente de la región, para poder hablar, tal vez en nuestro idioma, sobre aspectos, ideas, otros temas a nivel regional y donde podamos, tal vez, compartir los documentos de IETF, los drafts, dentro de la comunidad. Ahí abajo pueden ver, para los que no están suscritos a la lista, el link para la lista de IETF-LAC es IETF-LAC en lacnog.org. En este momento tenemos un poquito más de 300 personas suscritas a la lista, que es mejor que la vez pasada, pero es todavía muy poco. Entonces, los invito a que por favor se suscriban a la lista y más importante, que participen en el IETF. Esta semana, el lunes, tuvimos un tutorial de IETF. Esta fue la agenda. No voy a hablar mucho de la agenda, pero lo que quiero que observen es que el primer tutorial que yo me acuerdo que hicimos fue hace como cuatro años y pasamos cuatro horas hablando sobre qué es el IETF y cómo funciona y cómo se hace y dónde se suscriban a la lista y todo eso. Esta semana hablamos menos de una hora en qué es el IETF y el resto del tiempo hablamos sobre participación que ya existe en la región en los diferentes grupos de trabajo. Esto es muy, muy importante y muy significativo porque yo creo que demuestra que algo hemos hecho, de que vamos progresando, de que vamos aumentando la participación, de que vamos de verdad teniendo un poco más de impacto en los grupos de trabajo y en las grandes actividades del IETF. Simplemente para recordarles, esas son las reuniones del IETF pasadas, las que siguen. Dentro de un mes vamos a estar en Yokohama, en Japón, y a principios de abril, pues acaso alguien ha estado viviendo debajo de una piedra los últimos cuatro años, va a ser aquí en América Latina, por primera vez en la vida, en Buenos Aires, de 3 al 8 de abril. Todos ustedes, espero verlos ahí, en Buenos Aires, y si no pueden ir, no importa, pueden participar remotamente. Ya tenemos bastante experiencia en participación remota, empezamos en el IETF 91, en Hawái tuvimos aproximadamente 50 personas remotas, en el IETF 92 tuvimos más de 100 personas y en el IETF 93 yo creo que tuvimos aproximadamente 200 personas más o menos participar remotamente. Entonces, seguimos así, lo que eso significa es que vamos a tener 400 personas que no van a dormir durante el IETF de Yokohama, por el horario, pero bueno, no importa, podemos hacer una fiesta toda la noche, hablar de beer, no tomar cerveza, pero hablar de beer por lo menos. Para los que están, por ejemplo, en México, las 9 de la mañana en Japón, son las 6 de la tarde en México. Entonces, todavía pueden participar, por lo menos en las reuniones, fácilmente en las reuniones que pasan antes del mediodía en Japón, sería relativamente fácil. Entonces, que ya más o menos saben qué es lo que hemos hecho, participación remota, hacemos llamadas periódicas, vamos a continuar participando en eventos regionales, que hemos hecho varios. Si alguno tiene alguna otra idea de cosas que podemos hacer regionalmente, por favor, díganos, a mí directamente a la lista, Christian, que es mi mano izquierda, yo soy zurdo, por cierto, sí, la mano derecha no importa, yo soy zurdo, tiene que ser mi mano izquierda. Podemos ayudar, podemos viajar, lo que ustedes quieren que hagamos, podemos hacer. El objetivo mío personal es que lleguemos a por lo menos 500 personas en Buenos Aires, para demostrar no sólo la capacidad, sino el interés de la región y que podamos en el futuro volver a América Latina y tener la oportunidad de que no pasen otros 95 IETFs antes de que volvamos aquí. Ah, por cierto, quiero contar un caso de éxito que hemos tenido. Uno de los eventos regionales que tuvimos el año pasado en el Congreso Brasileño de Computación, en el SBC, uno de los objetivos de estos eventos es presentar trabajos regionales que tal vez pueden ser presentados al IETF. Uno de los trabajos que se presentaron ahí fue sobre experiencia con MapT, que fue un trabajo del NIC de Brasil, NIC.br. Este trabajo ya fue aprobado hasta en este momento en la cola del editor de RFC para ser publicado. Edwin, Rodrigo y Antonio del NIC.br son los autores y ya está prácticamente publicado. Es un caso importante porque pasó de este pre-IETF al poder tener algo publicado de la región. Hay otros trabajos que están caminando por ahí, que vamos empujando y es importante que vayamos creciendo. Ya hablé un poco de los hub remotos en el IETF 94. Como tuvimos el tutorial esta semana, vamos a probablemente no hacer una llamada pre-IETF 94, sino vamos a aprovechar y hacer la post-IETF IETF 94, para los que no pudieron ir o los que no pudieron asistir a las reuniones en la mañana en Japón. Y vamos a empezar, espero que en las próximas semanas, tal vez antes de Japón, una serie educativa para informar un poco más a la comunidad sobre las áreas, sobre los grupos de trabajo, hacer un repaso. Probablemente vamos a empezar con el área de tratamiento, hacer un repaso de qué es, qué hacen los diferentes grupos, para que ustedes tengan la oportunidad de saber un poco más. El lunes en el tutorial hablamos un poco del grupo de trabajo nuevo que existe, que de hecho lo aprobamos hoy, que es el grupo de redes determinísticas. Varios de ustedes que trabajan en el Internet de las Cosas, tienen probablemente interés en eso. Ahora hace como 10 minutos mandé un anuncio a la lista de IETF-LAC sobre el grupo de trabajo para que vean el charter y esas cosas. Y Diego Duhovne, que es uno de los investigadores que está en Chile, respondió a que es inmediatamente ofreciéndose para dar a la comunidad un repaso de lo que es el grupo de trabajo, por si acaso hay más gente interesada. El grupo de trabajo nuevo es una oportunidad muy importante para poder meterse desde el principio a trabajar. Y por supuesto, bueno, IETF 95, que espero otra vez que todos estemos en Buenos Aires, ya sea personalmente o por lo menos por el video. Y lo que quiero terminar es nada más pedirles de nuevo que por favor trabajemos en aumentar la participación, en educar, evangelizar, en crear conciencia, en suscribirse a las listas y participar cada vez más para demostrar el talento y la habilidad que todos ustedes tienen aquí en la región de Mareja Latina. Si ahí tienen alguna pregunta o si no, muchísimas gracias. No se paran todos al mismo tiempo. Bueno, gracias. Bueno, no importa. Puedo no usar la presentación, si no, no hay problema. Bueno, realmente son tres slides, no hay demasiado, es nada más para tener una idea de lo que voy a hablar. El grupo de mejores prácticas, bueno, ustedes han visto varias invitaciones a la lista. Hoy, sí, bien, tenemos un problema de resolución de pantalla. Ok, no, bueno, no va a haber presentación. Se la perdieron. Bueno, nosotros tenemos en el grupo de trabajo de BCOPS, tenemos algunos objetivos bastante sencillos que se los voy a pasar a enumerar. Bueno, primero que nada, queremos encontrar entre los operadores cuáles son las principales necesidades, cuáles son los principales problemas, cuáles son las cosas que hoy en día están preocupando a las diferentes empresas, siempre y cuando, o sea, siempre hablando de cuestiones relacionadas al trabajo, a internet y la prestación de servicios. Se me va a robar la de Tinder. ¿Me llevó la presentación? Déjalo ahí, hermano. Entonces, bueno, queremos, primero que nada, queremos entender cuáles son las preocupaciones de todas las empresas, queremos tener un listado de problemas a resolver y, bueno, tenemos varios grupos de trabajo similares que nos han ido comentando algunos en mi país, Argentina, están intentando hacer un grupo de mejores prácticas en el IXP, en Cabase. Tuvimos en el BOF del día de ayer a Luis Balbinot y a Ian Sors contándonos qué es lo que está pasando en el resto del mundo, en los grupos de trabajo de BCOPS. Y lo que nosotros queremos hacer principalmente es conseguir problemas o conseguir cosas a resolver, conseguir o discutir las mejores soluciones para cada uno de esos problemas, generar sinergia, que todos nos estemos ayudando entre los distintos grupos de trabajo y que podamos coordinarlos desde una sede central. Y, bueno, finalmente generar documentación. Sí, el resultado final del grupo de BCOPS tiene que ser generar documentación. Estamos viendo que no queremos, uno de los problemas que tenemos es que no queremos que el idioma sea una barrera. Bueno, entonces, hay muchos posibles participantes que quizás no quieran escribir en inglés. Y, bueno, quizás sea una de las barreras más complejas que tengamos, pero, bueno, empezaremos haciendo documentos en español, los iremos traduciendo y los mantendremos actualizados cuando haya cambios. Esa es la única diferencia que hemos visto que vamos a tener con respecto a los otros grupos de BCOPS. Y, bueno, esta documentación que se va a crear es abierta y va a ser producida por la comunidad, para la comunidad, y trataremos de cubrir temas que no se estén ya cubriendo en otras regiones. Aunque el alcance de los documentos, en principio, van a ser para nuestra región y después quizás escalen a otras regiones. Así que, bueno, nada, ahora vamos a tener a las seis y media en el Salón Bolívar 3 la segunda parte del BOF de la reunión de ayer, que tuvimos poquito tiempo y vamos a seguir discutiendo todo esto. Así que están todos invitados a ir. Nada más, ese es el update. Gracias. O si tienen preguntas. La de Tinder me la piden por correo. Gracias. Gracias. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, mi nombre es Alex Ojeda. Soy la persona que intenta coordinar a los NOCs nacionales y la creación de estos en los distintos países de la región. Los NOCs nacionales nacieron como una idea promovida por LACNOC y por Cristiano Flaherty y por ISOC para reunir a los grupos técnicos en cada país en la cual se agruparan y tuviesen una representación más directa hacia estas reuniones de LACNOC. La idea de nosotros es generar una comunidad participativa que hable de problemas locales, que conozca sus propios problemas y que luego pueda compartir sus experiencias, tanto las buenas como las malas, con el resto de la comunidad. Creo que nadie mejor que nosotros en cada uno de nuestros países tiene conocimiento mejor de lo que son sus problemas, sus experiencias y que pueden servir como referencias de aprendizaje y de comunicación para todos nosotros. En conjunto con LACNOC buscamos fomentar y apoyar la formación de los NOCs en cada uno de los países de la región. Generamos conversación, brindamos apoyo y herramientas que faciliten la conformación de las comunidades. Difundimos los casos de éxito y motivamos a los profesionales en diversos países para la conformación de los NOCs de manera colaborativa. ¿Por qué es necesario? ¿Para qué, en dónde y cómo son algunas de las preguntas reiterativas que se hacen al respecto de los NOCs nacionales? ¿Por qué? Ya les decía, cada uno de nosotros muchas veces llegamos a compartir a estos eventos con un punto de vista muy personal o muy con la mochila de lo que son las empresas en las cuales trabajamos o la organización. En pro de esto, cuando estamos trabajando a nivel organizacional en nuestro país, logramos generar una representación. Esta representación lleva a nuestros problemas y nuestros beneficios a la comunidad y ya no nos paramos en conversaciones simplemente como Alex Ojeda a compartir mis experiencias personales, sino que me paro como Alex Ojeda de NOC Chile y hay una representación, hay un grupo de personas que por detrás en un trabajo previo hemos coordinado la presentación de materiales, de preguntas. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil llegar a estas reuniones para todos. Entonces, uniendo fuerzas podemos llegar a lograr una representación. ¿Cómo? Es sencillo. ¿En dónde? También es tan fácil como tener ganas la iniciativa de empezar a juntar a los operadores de cada uno de nuestros países, gente técnica, universitaria, que tenga deseos de participar, levantar una lista de distribución, en caso de que no tengan la infraestructura, conversar conmigo, con Cristian, podemos poner a disposición herramientas que ayuden a la conformación de su NOC. Recientemente, en el evento pasado, participamos en la primera reunión de la conformación de lo que fue el NOC Perú, en la cual fue una excelente noticia, muy grato. ¿Por qué? Porque vemos que cada vez se van conformando más de estas organizaciones. A principio de año estuvimos en el encuentro de técnicos en Argentina. También se hizo una reunión, se presentó, se habló sobre el tema del NOC Argentina. Y así como estos ejemplos, Chile, por mi parte, queremos que se nos unan más países. Estamos trabajando con Bolivia, queremos que se nos una Venezuela y muchos países más de la región. Es lo ideal que podamos participar entre todos y no duden si tienen alguna consulta, alguna sugerencia o si desean más información, contáctense conmigo. Está mi dirección de correo electrónico y, bueno, por ahí me verán fumando, por aquí, por allá. Me preguntan. Siempre estamos disponibles para poder conversar y tratar de ayudar en todo esto para que la conformación de los NOCs nacionales sea una realidad, porque es de mucha utilidad, se los digo por experiencia propia. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? No sé. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la Task Force de Capacitación lo que busca es reunir a las personas que puedan ser instructores en la región, ya que habitualmente cuando estamos atendiendo a actividades de capacitación, tanto de LACNIC como LACNO, como otras organizaciones que nos piden hacer algún taller, algún workshop, no tenemos tantas personas en la región que puedan ser instructores, sobre todo a medida que las temáticas son más especializadas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo los tutoriales ahora sobre IPv6 en el acceso, y IPv6 en la última milla, siempre estamos recurriendo más o menos a las mismas personas. Entonces, la idea es contar con gente que nos apoye en temáticas específicas. Más que nada, la Task Force de Capacitación está orientada a los temas de interconexión de operadores, pero no son excluyentes, pero fundamentalmente, bueno, estamos haciendo medio periódicamente el tutorial de peering que se hizo en este evento y en el evento anterior, en el de Lima, y también los talleres estos de IPv6. En la medida que podamos tener más gente dispuesta a compartir su experiencia, nos interesaría en algún momento hacer tutoriales bastante más prácticos y no tan teóricos, sino bastante más hands-on. Así que los invito a suscribirse a la lista de capacitación, todos aquellos que tengan experiencia y que puedan ser parte de esta Task Force y ser capaces de dictar al menos una parte de un tutorial en temáticas específicas. Como decía, BGP, sistemas autónomos, peering, tránsito y XP, RPKI, tanto en IPv4 como en IPv6, son temas que nos interesan. La participación en la Task Force obviamente es voluntaria y en los tutoriales también. Y venimos organizando buena parte de los tutoriales que se dictan tanto en LACNIC como en LACNOG. Para suscribirse a la lista, tienen la dirección ahí, no sé si se verá, pero si no, está entrando a la web de LACNOG. Hay una parte que habla de las Task Force y ahí está esta información. La van a ver. Así que quienes estén interesados o se ponen en contacto conmigo o se escriben en la lista para estar incluidos ahí. Bueno, eso sería todo lo que tengo para comentar. Bueno, quizá vale la pena comentar otra vez que hicimos, pero ya lo dije más de una vez en las últimas presentaciones que me tocó hacer, pero armamos un libro sobre IPv6 para operadores de red, que está disponible en el portal IPv6 de LACNIC. Los que estén interesados lo pueden bajar de ahí, está en PDF, está libre para que lo bajen y está orientado fundamentalmente a operadores de red y fue desarrollado por personas de la Task Force y está coordinado a través de la Task Force de Capacitación. Bueno, nada más. Cualquier consulta me pueden hablar personalmente. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Arturo Servín, el Chair del PIDING Forum. Entonces, ustedes me dicen cuándo ya esté listo. ¿No? ¿Ya? Ok. Bueno, los PIDING Forum pasados, estamos en la sexta edición. El primero fue allá por Medellín, esa fue nuestra versión alfa, en el LACDIC-19. Luego, cuando ya vimos que más o menos podía funcionar, hicimos ya la función, la versión beta en Curaçao. Ahí ya fue ya dentro del ACNOC. Esa foto es de Cancún, si no mal recuerdo. Y bueno, ya Cancún ya fue, ya teníamos algo un poco más asentado. Y bueno, hemos seguido haciendo el PIDING Tutorial, perdón, el PIDING Forum. Y bueno, ya llevamos la sexta vez y bueno, cada vez se junta más gente, cada vez necesitamos lugares más grandes y cada vez hacemos más actividades. Para este PIDING Forum, lo primero que tuvimos es, gracias también a Guillermo, de hecho, gracias a Guillermo, porque él fue el que lo organizó. Bueno, tuvimos el PIDING Tutorial, esta es la segunda vez. De hecho, la primera vez también estuvo lleno en Lima y dijimos, bueno, porque era algo muy novedoso, la primera vez está lleno. Creo que esa vez le robamos toda la audiencia al pobre de Fernando Gont, de LAGSEC. Y esta vez pensamos que iba a ser un poco menos. Tuvimos más de 100 participantes, la sala estaba repleta. De hecho, tuvieron que sacar sillas de otros lugares para poder acomodar a toda la gente. Los temas que se trataron fue BGP, Best Practices, el caso de negocio del PIDING. Tuvimos a Álvaro Retana, que nos dio una muy buena clase de BGP. Estuvo Nico Antonielo, Carlos, Guillermo. Entonces, este ha sido un gran ejemplo de lo que mencionaba Guillermo, ¿no? Juntando la experiencia de todos los… o juntando la experiencia de varias personas, bueno, logramos hacer un taller bastante, bastante bueno. Sí, Álvaro, sí lo mencioné. Sí, dije que Álvaro nos dio una excelente cátedra de BGP. Luego tuvimos la actividad del PIDING Cocktail, que es básicamente como nació el PIDING Forum. La idea del PIDING Forum y del Cocktail es, bueno, que la gente se conozca, que intercambie tarjetas de presentación. Y para que después empiecen a hacer algunas reuniones, ya sea de interconexión, PIDING, vender tránsito, instalar CDNs, etc. Lo que yo conté en la lista de asistentes fueron más de 120 personas. Entonces, creo que ha sido la más grande que hemos tenido. Alrededor de 60 autónomos, de sistemas autónomos diferentes, lo cual es bastante bueno. Y bueno, había ISPs, proveedores de contenido, gente que vende transporte, investigadores, etc. Entonces, cada vez lo vamos mejorando. Tenemos unas buenas ideas para la próxima vez. Ya les iremos platicando. También tuvimos o tenemos, como en otros PIDING Tutorial, tenemos un salón para que la gente se pueda reunir. Entonces, hay una agenda compartida. Y ustedes pueden o podían poner, bueno, hasta mañana todavía se puede hacer, porque todavía está hasta mañana. Y donde pueden tener sus reuniones de interconexión y pueden platicar allí, etc. No sé, posiblemente tratemos de ampliar a más salones. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero creo que es uno de los mejores recursos que tenemos, aparte de la parte de socialización. Porque es un lugar donde ustedes pueden ir y tranquilamente platicar con otros de sus peers. Y además es gratis, entonces úsenlo. Gracias a todos los patrocinadores, a LACNIC, a LACAIX y a Internet Society por organizar esto. Y bueno, gracias a AMSIX, Caribbean, a Netflix y a Google, porque sin ellos la verdad es que sería muy difícil de hacer esto. Si tienen, si quieren, normalmente yo tengo una lista de correos electrónicos de la gente que ha estado yendo a todos los PIDING Forums. Y es la que utilizo para invitarlos al coctel y a las actividades. Entonces, es importante que tengamos sus direcciones, porque si no, no los podemos invitar. De la gente que asistió el martes, tengo ahí una buena lista de correos, de los cuales el 50, 70 por ciento no los puedo leer, porque la verdad es que yo creo que ya se acostumbraron a escribir todo con la computadora, porque el lápiz no se les da muy bien a algunos. Entonces, están interesados, por favor envíenos un correo a piding-forum-arroba-lacnico.org. Para tenerlos en la base de datos y en los siguientes eventos invitarlos y los podamos tener allí. Entonces, eso es todo. Gracias. Y vean cómo se hace. Gracias. 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 Gracias.